Hola que tal chicos estamos en un nuevo video chicos hoy voy a enseñar como conseguir el cofre verde de este juego que se llama el juego se llama simulador creo que se llama algo de simulador tsunami algo se llama pero bueno yo les voy a dejar el link en la descripción para conseguir el cofre verde segundo cofre verde que tenemos que hacer para conseguir el cofre verde lo primero que tenemos que hacer es votar por este mapa como dice aquí ya lo vote por ejemplo tenemos que votar por buques es el único mapa que nos toca así que no voten por lo de mama porque lo de mama no lo tocan le tienen que dar entonces dice votar aquí votado por ejemplo yo ya lo vote así que no puedo votar de nuevo votar le tienen que dar click y ya estarían votando este mapa una vez que votan este mapa tienen que votar este más se llama buque no voten los demás porque los demás no está ese objeto que necesitamos así que vamos a votar por buques una vez que votan todos por buques ahí también señales cómo conseguir el cofre el cofre verde que es bien fácil y bien sencillo de conseguir la verdad ya están chicos linda el juego lo voy a dejar en la descripción para que puedan conseguir este lindo cofre que es bien chido y bien épico uy uy ahí están votando por el mapa van a votar y bueno va a empezar ahorita la partida y empieza la partida en unos minutos va a empezar y bueno ahorita como pueden ver ya va 8 votos ya vamos a empezar la partida claramente yo creo que ya ganamos si empezamos y bueno una vez que votan por el buques y una vez que votamos ya votamos por buques tenemos que entrar a este barco en un barco azul como pueden ver y que hacemos cuando entramos al barco lo primero que tenemos que es irnos arriba tenemos que subir a lo más arriba del barco azul y ya ya ok ok entonces nos subimos encima del barco azul en lo más alto en lo más alto se suben una vez que ya estén en lo más alto ahora tienen que irse en donde tienen que irse al barco rojo se tienen que ir al segundo piso del barco rojo pasan por este puente marrón pasan y bueno por aquí pasan entramos por esta puerta y encontraríamos el cofre el cofre verde como pueden ver creo que por el cofre verde pueden ir por acá también pero bueno yo voy por acá y como pueden ver ahí está el cofre verde vamos a darle a vamos a reclamar el cofre verde que solo nos pide reclamar vamos a darle conectar y ya está lo cogemos con E y ya está una vez que tenemos este cofre tenemos que aguantar todo el round con este cofre o sea no tenemos que morir tenemos que ganar este round con el cofre y nos daría el logro de este cofre así sería fácil de conseguir el cofre verde que recomendación tienen que ponerse en los lugares más altos porque si no se pueden morir porque hay mucha gente que no se pone en lugares altos y se muere al final así que recomendación les recomiendo ponerse en los lugares más altos porque cada tsunami va a estar haciendo el barco más chiquito y tendrán que subirse arriba y luego no podrán y se morirán así que recomiendo ponerse en los más altos porque si no no se van a caer por ejemplo aquí hay varios tipos que ya se están poniendo más alto no vayan a caer en el agua porque en el agua está el fin está su muerte tienen que aguantar con el cofre en este caso acá mira nos morimos todos tienen que aguantar con el cofre no vayan saltando porque si no se van a morir y bueno tienen que aguantar en el barco ahí en el cofre por ejemplo me morí y bueno chicos me voy a poner los más altos porque si no vamos a morir voy a ponerme acá ya que hay mucha gente aquí se pone y se abre y vamos a ponernos acá uy 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 como pueden ver así cuando el barco se despegue se destruye ahí es en donde no se tienen que descontrolar se quedan quietos se quedan quietos creo que ya casi quedan quietos va pasando el agua pasando el agua hasta aguantando más y como pueden ver creo que aguantamos ganamos la partida creo y aguantamos 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 se derruba varios barcos ahí todo como el titanic vamos ahí solo que esta vez no va a haber un glaciar arre spoiler la gente acá a ver si ganamos creo ganamos y chicos yo nomás diría un gigi me como mi sandía al final si funciona poner mi cabeza de tiburón como se llama mami tu quieres yo soy tu tiburón ya llego tu tiburón era así como pueden ver ganamos ya una vez que lo ganamos ya nos dan aquí le dan la medalla ahora todos contentos no hay contentitos ahora sí nos da la medalla dice que gracias por su vivito y listo una vez que nos dan la medalla y aquí terminaría y bueno chicos un montón de gracias por ver el video la verdad recomiendo que vayan recomiendo que compartan mi contenido la verdad porque hay mucha gente que está llegando a mi canal y quiero que me gustaría que lo compartan o dejen su like o suscribanse por lo menos que me ayuda un montón para que siga trayendo estos tipos de videos así y consiguiendo cada cofre bueno yo me voy a despedir chicos recuerden que voy a dejar el link del juego para que puedan entrar y bueno chicos yo me despido y chicos recuerden activar la campanita y suscribirse y dejar su like yo me despido y nos vemos para la próxima adiós